Hoy se celebra el Día Mundial de la Menopausia. El objetivo principal de este día es educar a todas las personas, pero principalmente a las mujeres, sobre esta etapa de su vida, indicándoles cuál es el estilo de vida que deberían llevar los síntomas que desvelan la llegada de la menopausia y, sobre todo, las enfermedades más frecuentes. Hablamos de salud. Bienvenidos a 7 Magazine aquí en la 7 de la Rioja. Luego vamos a hablar de esta etapa tan importante para las mujeres de la que todos debemos aprender. Y también hablaremos de deporte porque este fin de semana se va a celebrar una nueva edición del torneo de este circuito que celebra esta casa, la 7 de la Rioja. Hablamos de deporte y de pádel aquí en 7 Magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza 7 Magazine en la 7 de la Rioja. Y los martes nos gusta recibir a invitados, invitados especiales, que los trae siempre Carmen Faulín. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Hola, gracias. Hoy has venido con dos grandes invitados. En cuanto a tamaño, será uno de los más mayores que nos has traído, más grandes. Sí, bueno, trajimos uno que era gigantesco, precioso, que por cierto no se ha adoptado. Va a haber que repetir otra vez. A ver, a ver, tiene que tener que visitarnos otra vez. Bueno, Carmen de APA Rioja, de la Protectora de Animales de la Rioja, que nos visita cada martes, como siempre, bueno, acompañada de animales que quieren y que buscan y que necesitan una familia. Sí, eso es. Bueno, pues hemos traído a Cassia, que es ella, la grandullona, blanquita, y él es Lucas, el marroncito, y bueno, son dos perros muy buenos, ya los vemos. Han venido fenomenal en el coche, o sea que es otro dato importante para el que los quiera adoptar, muy tranquilos, son súper sociables. Ella es un poquito más joven, tendrá año y pico, no llega a dos años, y Lucas ya ha cumplido los dos años. A ella la encontramos por el refugio, eran dos cachorros, vagando por alrededor del refugio. ¿Cuándo la encontrasteis? ¿Hace tiempo ya? Sí, hace tiempo ya, era una cachorrita, pues hará de esto aproximadamente un año, y la pobre pues no ha tenido oportunidad. Su hermanito sí que se adoptó y ella se ha quedado sola en el refugio. Es una perra muy graciosa porque le gusta mucho jugar, le encanta jugar con perros y con pelotas, pero luego cae desplomada, o sea, porque le encanta dormir. O sea, de repente ella juega y luego no da una guerra, se duerme, le encanta echar siestas largas y grandes, y es una perrita muy expresiva cuando te mira, no sé si se le ven los ojos, tiene unos ojos preciosos. La estamos viendo, sí. Es muy bonita. Yo creo que, vamos, que es una perrita que se merece todo, que puede estar perfectamente en una casa, independientemente de su tamaño, porque ya la vemos que es muy tranquila. Yo creo que cualquiera que adopte a Acacia es un amor. Mira, además se lleva muy bien también con los perritos, la vemos con Lucas dándoles lametones, besos. Y Lucas, bueno, Lucas tiene dos años, y el pobrecito, pues es un cachorro. De estas camadas que encontramos, que la gente a veces es cachorro y le apetece adoptarlo, y luego los devuelven ya cuando son adultos, y es lo que le ha pasado a Lucas, ¿no? Hay que ser muy responsable. Cuando cogemos ese cachorrito maravilloso, que nos encanta y que nos llama la atención, pues luego hay que pensar que él va a crecer, que va a vivir muchos años, y que no hay que cogerlo por ese primer impulso, de que nos encanta el cachorrito, ¿no? Y bueno, esta es la historia de... O sea, que en la historia de Lucas decías que fue adoptado. Sí, y devuelto cuando se hizo mayor. O sea, se adoptó de cachorrito, a veces nos pasa. ¿Suele ocurrir? Eso quería preguntarte. ¿Suele ocurrir? Suele ocurrir. No vamos a decir que sea muy, muy frecuente, pero ocurre. Entiendo que por eso alertáis, enseñáis, y educáis a quienes van a adoptar, que bueno. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, los que toda la vía tenemos perros y estamos en la asociación, preferimos un adulto, porque la etapa del cachorro, pues también dan su... Es como un niño, claro. Dan sus problemas, mordisquean, y preferimos por eso animales adultos, ¿no? Pero bueno, hay gente que sigue preferiendo cachorros. Pero bueno, también hay una aproximación del tamaño que van a tener. Nunca lo podemos decir exacto, es el veterinario el que lo determina por determinadas cosas que él puede pensar el tamaño. Pero bueno, hay un margen siempre. Pero bueno, yo creo que también es eso, que más que ya el tamaño que puede adquirir o no, yo creo que es un poco lo que hemos comentado, que el juguete del cachorro es una maravilla y luego ya tienes un perro adulto, como puede ser cualquiera, con todas sus obligaciones, y que hay que pensarlo bien. Decías en el caso de ambos, llevan tiempo en el refugio, justo coincide que ambos dos... Sí, bueno, algunos llevan años más que estos, porque le hemos dicho que tiene dos años y año y pico, pues piensa que hay animales que... Mira qué cariño se dan los dos. Hay animales que llevan años en el refugio. Ya nos ocurre menos, afortunadamente, porque de cuando nosotros empezamos a recoger y todo esto que se adoptaba menos, pues era más frecuente que incluso acabasen sus días en el refugio. Ya no pasa tanto eso. Y también cuando son animales mayores, o no porque los hayamos tenido siempre ahí, sino también porque se recogen mayores, intentamos siempre, lo hemos comentado alguna vez, que la última etapa de su vida la pasen en una casa, y para eso buscamos las acogidas permanentes de gente que se ofrece, para tener estos animales, incluso animales que tienen alguna enfermedad que no tiene tratamiento, y estas casas de acogida permanentes, pues sirve para que el animal tenga lo que es una familia y una casa. Y bueno, quería comentarte también este domingo celebramos la carrera contra el abandono. Habéis hablado también de carrera, o sea que si a la gente le apetece participar en muchas cosas el fin de semana, pues estamos en Calahorra. ¿Cómo puede la gente participar? Vamos a dar datos, fecha, clave de esta carrera. Bueno, pues la carrera va a partir de... Se celebra en Calahorra. La primera la celebramos en Logroño. Participó muchísima gente, fue un éxito total. Luego nos pilló el COVID. Y bueno, pues ese paréntesis. Y hemos querido retomar la segunda carrera en Calahorra. Y vamos a salir del Mercadal, sobre las 11. Hay dos pruebas con diferentes distancias, para todo el que quiera competir y tal. Y luego hay una especie de marcha que la gente la puede hacer corriendo, andando, como lo hacemos muchos, y que puedes llevar a tu perro. Porque al final, aparte de disfrutar, de competir, es una manera de reivindicar, de que termine el abandono de animales. Es la segunda carrera contra el abandono. Es una carrera reivindicativa contra el abandono de animales, porque es una situación que, desgraciadamente, se sigue dando en La Rioja y las series denunciando. Eso, exactamente. Y bueno, la gente que participe se llevará su camiseta relativa al tema, que siempre son muy bonitas, y que lo vamos a pasar muy bien. Y bueno, es lo que os queremos contar. Es una entrada libre, quien quiera puede participar, hay que inscribirse... Bueno, hay que inscribirse, y la inscripción son tres euros. Te entra la bebida que te dan para correr, y tu camiseta es de recuerdo. Yo este año, mira, todavía no he visto el modelo, la anterior era muy bonita, era mi perro y mi gato son mi familia, por la parte de atrás. Y hubo incluso gente que la quiso comprar, después de haber participado, gente incluso de fuera que nos escribía. No sé si va a ser el mismo diseño o parecido. ¿Dónde pueden inscribirse, Carmen? Bueno, pues a través de las redes sociales, o en la sede de la asociación, y estamos tratando, lo intentaremos confirmar, poner alguna mesa en Calahorra también, para que ahí puedan ya inscribirse y tener los dorsales. Y bueno, yo sé que se están animando también los grupos de allí, de corredores, para participar, para pasar un día bonito, porque además partimos del Mercadal, pero luego nos vamos hacia el Parque del Cidacos, que es tan chulo en Calahorra, y que ahí vamos a estar todos muy a gusto, y vamos a pasar un buen día. Y encima, pues si participamos en la marcha, pues podemos llevarlos a ellos, que es lo que nos gusta siempre, tener actividades que podamos compartir con ellos. Bueno, pues vamos a recordarlo. Esa marcha contra el abandono animal, que va a tener lugar en Calahorra, va a acogerla este fin de semana, así que a través de las redes sociales, toda la información en APA Rioja, como siempre. Y queríamos, como cada martes también, hablar y presentarles a nuestros invitados de hoy, bueno, porque buscan una familia, una familia que les acoja en sus casas, y que puedan salir del refugio, y tener el cariño de una familia. Eso es, y contaros también que Kiara, la que trajimos el martes pasado, pues se ha adoptado, ¿no? Es buena noticia. Desde luego, que esas son las que más nos gustan, esas noticias, de que vienen a la tele, que vienen a 7 Magazine, a presentarse, bueno, en sociedad, y que de ahí salen estas, bueno, estas adopciones. Siempre está APA Rioja con sus puertas abiertas para que podamos visitarles, ¿verdad, Carmen? Conocer la protectora, todo el trabajo que desarrolláis. Exactamente. A través de, nos escriban a las redes sociales, que nos llamen, que pasen por la oficina. Ahora, encima, este nuevo pequeño refugio, bueno, 60 animales tenemos, que hemos abierto en Navarrete, pues para poder ampliar, que el otro día comentábamos, tenemos el de siempre de Entrena, tenemos el pequeñito de Calahorra y tenemos el de Navarrete. Y ahora estamos fomentando que todos esos animales que están ahí en Navarrete, pues ya empiecen, estamos ya estructurando el voluntariado, o sea, toda la gente que quiere allí, a darles cariño, a pasearles, y también para que esos animales tengan un padrino, la figura del padrino es importante. A darles. Pues ahí está, APA Rioja como cada martes que viene a visitarnos y a conocer las historias de estos animales. Carmen, gracias, como siempre. A vosotros. Gracias. Vamos a continuar con más historias, se lo contaba al principio de nuestro programa y se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Hay mucho que aprender, hay mucho por descubrir y es un tema de salud que hoy queremos destacar en Siete Magazine. Michelle Obama, Salma Hayek, Penélope Cruz, son algunas de nuestras famosas que han hablado abiertamente de la menopausia. Y es que, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué hay tanto tabú con este tema? Fue en 2019 cuando la musa de Almodóvar declaraba en un conocido programa londinense que estaba empezando a experimentar algunos síntomas de la menopausia. Hoy, 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia, queremos hablar de ella. La edad media en la que se produce la menopausia en España se sitúa en torno a los 51 años, según datos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Eso sí, muchas mujeres experimentan los síntomas mucho antes. Sufren lo que se conoce como menopausia precoz. Pero, ¿cuáles son esos síntomas? Pues el primero que muchas mujeres experimentan son los cambios en el periodo. También, por supuesto, están presentes los conocidos sofocos. Sí, esos, que seguro que muchas de vosotras habéis sufrido incluso cuando llegó Filomena. Y, cómo no, mencionar la piel, esa sequedad que poco a poco se va apoderando de muchas. Las alteraciones del sueño, la disminución del deseo sexual pueden estar presentes durante las primeras etapas de la menopausia. El porcentaje de mujeres que en España sufren trastornos con la menopausia como sudoración, sofocos, irritabilidad, insomnio, o sequedad vaginal o dolor con las relaciones suele ser entre un 80 y 90%. Lo que pasa es que no todas ellas van a tener una sintomatología muy intensa. Muy intensa van a tener alrededor de un 20% de ellas que van a tener un impacto muy grave en su calidad de vida. Pero tranquilas que en 7 Magazine les queremos ayudar a paliar todos estos síntomas. Recientemente, un estudio publicaba que el polen puede ser el gran aliado de la mujer durante la menopausia y una alternativa al tratamiento hormonal. El extracto citoplasmático de polen actúa de una manera totalmente diferente a las hormonas porque actúa a nivel del sistema nervioso central, es decir, en una zona del cerebro en la que se controla la temperatura corporal. Y según los estudios, alcanza una mejora en los síntomas de hasta el 65% tras su ingesta durante los tres meses. Los resultados en materia de eficacia y de seguridad de este tratamiento son muy favorables puesto que han demostrado la disminución de los sofocos y de las sudoraciones nocturnas y del malestar en más del 60% de las pacientes estudiadas y por otro lado han demostrado que no tienen ningún tipo de efecto hormonal y esto es importante porque en pacientes que tienen o que han tenido un cáncer de mama se puede utilizar sin ningún riesgo puesto que no va a producir la aparición de una recaída o la aparición de una metástasis. Y en mujeres sanas que no tienen este antecedente tampoco les va a exponer a un riesgo mayor. Por eso es una terapia que decimos que es eficaz y que además es segura. Pues ya está aquí el cartel del pádel de este torneo que celebra también la Siete de La Rioja este circuito de pádel de la Siete de La Rioja que este fin de semana va a celebrar un nuevo torneo. Vamos a hablar de ello vamos a hablar de deporte lo vamos a hacer con José Manuel Treviño el organizador de este torneo. ¿Qué tal José Manuel? Hola, buenas tardes. Bienvenido y también con Gregorio Iglesias gerente de Logro Cristal. Hola Gregorio bienvenido. Bueno pues una más José Manuel vamos sumando ediciones a este circuito de pádel. Pues la última ya jornada la cuarta ya terminamos el circuito agradecer a la Siete de La Rioja que ha confiado en nosotros y a los patrocinadores principales y a todos los pequeños también que hace que hagamos el torneo. Hacen que ese torneo cada vez sea mejor más grande un torneo de pádel que se cierran las inscripciones rápidamente es abrirlas y cerrarse de hecho ya no puede inscribirse nadie más porque tiene muchísimo tirón. Pues sí la verdad que hemos tenido suerte que se quiera apuntar mucha gente esta vez hemos cerrado muy rápido se han quedado veintitantas parejas fuera de o sea fuera de entrar en el circuito así que estamos agradecidos a todos los jugadores que confíen en nosotros para jugar. Desde luego que eso es buena noticia cuando uno organiza algo ¿no? Sí. que haya el cariño y la gente sobre todo la participación de la gente porque el pádel sigue teniendo tirón José Manuel en tu caso que eres entrenador que tienes diferentes grupos bueno lleva ya años estando de moda. Está en auge el pádel o sea es para jugar es muy divertido luego es muy sociable porque se juega a cuatro entonces está en España está a tope y luego en Europa está subiendo pues cada año se ve el dedo de los lo que organizan los profesionales que cada vez hay más gente y hay más torneos fuera. Bueno pues el pádel que en este caso en esta tierra también tiene su tirón este circuito de pádel de las 7 de La Rioja 21, 22 y 23 de octubre y en este caso pues Logro Cristal va a estar al frente de este torneo Gregorio. Sí, bueno. Desde el principio quisisteis participar formar parte Sí, porque empecé yo me aficioné hace un año vi que una cosa bonita y divertida y luego ya pues conocí a Juegos Emanuel y tal y pues me animé a patrocinar algo que me gusta pues ¿por qué no? Decías en tu caso que empezaste hace un año jugar al pádel Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te llamó la atención para jugar a este deporte? Pues pues porque estás todo el día para aquí con el coche para arriba para abajo en distintos sitios y dices bueno tengo que hacer algo pues venía a este y voy a probar y probé y me enganché una pasada. Eso suele pasar a mucha gente ¿no? Sí. Lo de engancharse al pádel empezar a jugar empezar a probarlo y que de verdad si hay gente que juega todos los días prácticamente. Todos los días ojalá pero no es posible en cuanto se puede sí que de hecho doy clases con Julio Manuel los martes y luego con la Vigo pues jugamos intentamos jugar unas partidas de hecho voy a jugar también el torneo También vas a participar Seré de los últimos pero bueno lo que importa es la intención Hay gente que dice que bueno que se engancha rápidamente al pádel no sé exactamente lo que tiene ¿no? Pero que es un deporte que empiezas a jugarlo y que te atrae y que quieres continuar Es que es muy agradecido o sea cuando empiezas a jugar al principio o sea jugar bien es difícil como en todos los deportes pero lo bueno que tiene el pádel es que enseguida empiezas a jugar y notas mucha mejoría luego hay como escalones te estancas luego pegas otro saltito pero al principio es súper agradecido porque en cuatro clases estar ya jugando partidos y te diviertes entonces es lo que tiene que a tanta gente le guste Gente pues como nos decía Gregorio ¿no? que quizás no sé si habías jugado ya a tenis o habías cogido una pala o alguna raqueta No, no, fútbol y un poco pelota a mano pero cuando era muy joven y no, eso es la primera vez Por tanto pues bueno como el caso de Gregorio ¿no? que hace un año y que ya esté jugando torneos que ya esté jugando partidos eso es lo que decías ¿no? que engancha a la gente enseguida yo por ejemplo empecé a jugar hace unos cuantos años con mi cuñado que veníamos los dos del frontón y a mi cuñado por ejemplo no le engancho o sea si puede un día o sea va y juega pero no es una cosa que le llame y sin embargo a mí desde que empecé pues es una cosa que me atrajo mucho y ahí estamos También es un deporte que no importa dando la edad o a ver lo que estamos contando haber empezado desde muy joven a jugar a este deporte sino todo lo contrario y hay gente con cierta edad que comienza ¿no? con esta disciplina Lo que tiene es que aunque físicamente no estés a tope puedes jugar y encima puedes jugar y te diviertes que es lo bueno o sea que al final te tienes que buscar un grupo de gente que sea más o menor de tu nivel para que los partidos sean equilibrados y luego tú mismo te vas exigiendo físicamente si estás bien pues podrás hacer más transiciones defensa, ataque o esto y si eres más mayor pues te amarrarás un poquito más atrás y ya está Pero es fácil encontrar a gente ¿no? que esté más o menos en tu nivel porque como cada vez hay más gente que se engancha Sí, yo la primera vez estuve dando clases a la Noria y mire por Facebook y tal y vi un grupo y tal me apunté ahí y luego ya me apuntaron a un grupo de WhatsApp y ahora tengo tres grupos de WhatsApp para jugar al pádel en cuestión de nada ¿sabes? siempre tienes algún partido para jugar Bueno, pues es lo que decimos que se democratiza mucho este deporte el del pádel esto es para quienes lo están escuchando en sus casas también bueno, que se animen a coger una pala de pádel a darle también al pádel porque es fácil encontrar a gente con la que jugar clubs en los que participar gente con la que entrenar Eso es esta año yo tengo unos cuantos grupos de chicas que han empezado nuevas ya de treinta y algo de treinta y cuarenta por ahí y la verdad que me sorprende que les guste tanto gente que igual no ha hecho nunca deporte y sin embargo se ven que al poco pues ya están jugando ya y realmente se lo pasan bien Qué bueno, qué bueno pasarlo bien que también es desde luego una de las cosas que se buscan en el deporte y en este circuito de pádel del A7 de La Rioja este torneo de pádel que en este caso Logro Cristal va a patrocinar ¿Qué esperáis de este fin de semana? ¿Hay buen tiempo? Pues pasarlo bien la verdad que no he mirado lo que va a hacer Aquí no importa tanto aunque bueno si hace bueno mejor Yo sí, yo sí he mirado ¿Y qué nos cuenta esta semana? El viernes nos da un poco regular y sábado y domingo en principio dan 20 graditos 22 y que no dan agua que es lo principal que no lleva porque aunque las pistas están cubiertas claro el ambiente que se genera afuera se hace buena temperatura y tal es distinto que si está lloviendo Claro porque ¿cuánta gente puede reunir este torneo? que no te lo he preguntado Somos 48 parejas pero después va mucha gente que son padres hijos, amigos y tal que suben a verlos y encima ahora que estamos ya con la cafetería abierta pues un plus para que la gente se anime y nos visite Claro que estamos llenando de un grupo importante de gente que va a estar rondando por estas pistas de pádel y por el campo de golf de Logroño es ahí donde se va a celebrar en estas pistas de pádel del campo de golf de Logroño en la granjera donde va a tener lugar 21, 22 y 23 de octubre este torneo de pádel pasarlo bien como nos decía Gregorio eso es la parte importante pero luego hay también premios sí, pero bueno yo aspirar no aspiro pero bueno habrá algunos que sí que vayan por el premio hay algunos que hay premios también sí que también están ahí de todos los colaboradores tenemos de 96 participantes tenemos 36 que van a recibir premios porque damos campeón subcampeón y campeón de consolación y después hay bastantes premios para el sorteo también y tenemos también degustación de choricillo preñado con cerveza tenemos también LUNS o sea que lo vamos a pasar bien haremos un bingo el domingo que sorteamos un jamón oye entonces aunque algo igual te cae Gregorio igual no pones el pádel pero si no porque aquí estoy viendo que boletos hay para todo si no es el bingo es el sorteo o bueno alguno de los premios que siempre os gusta hacer que la gente participe que se cree este ambiente y que se pasen unos buenos ratos en el LUNS aparte de la gente que juega porque hay muchos jugadores que igual no pueden subir por distintas circunstancias por compromisos que tienen va mucha gente que son o amigos o familiares o lo que sea entonces nosotros preparamos el LUNS y el que viene es bien recibido o sea si estamos 140 por 150 o lo que haya se reparte entre todos y ya corre bueno y ahí está el apoyo también de esta casa de la 7 de la Rioja que participa en este circuito de pádel que cumple ya esta 4 4 torneos en este caso con el finaliza este año este 2022 y con ganas de que vuelva el 2023 esperemos que el año que viene podamos contar con los mismos patrocinadores y a ver si se han quedado contentos y quieren repetir y tenemos el apoyo de la casa bueno pues ahí está este torneo de pádel el circuito de la 7 de la Rioja que va a tener lugar este fin de semana en el campo de gol de Logroño en las pistas del campo de gol de Logroño así que si ustedes quieren ir a visitarlo José Manuel y ver y participar de público y ver el nivel que hay en este circuito pues ahí pueden hacerlo José Manuel Gregorio gracias y suerte a ti muchas gracias gracias nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine en la 7 de la Rioja hasta ahora ¿Qué les parece si hablamos de cultura de patrimonio riojano y nos vamos hasta Ortigosa hasta el Pantano de Ortigosa para hablar de este lugar también tan mágico con tantas historias que entrañan detrás de él y han venido a 7 Magazine a contarnos a charlar un ratito sobre el Pantano de Ortigosa pues dos personas que saben mucho muchísimo y que han estudiado mucho precisamente el Pantano de Ortigosa David Antón ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Buenas tardes Silvia ¿Qué tal? Y también Álvaro González Álvaro Muchas gracias Bienvenidos los dos acompañados de libros en su mundo que le rodean tanto los libros y de este lugar tan mágico Álvaro ¿Cómo lo defines tú el Pantano de Ortigosa? Pues el Pantano de Ortigosa es bueno para muchísima gente es el mar de la Rioja es la playa de la Rioja es donde mucha gente sube no solamente de la zona sino de Logoroño y de muchos sitios viene a pasar sobre todo en verano los fines de semana vuelve los sábados los domingos se trae con la familia y al mismo tiempo es un lugar pues que tiene dentro muchas historias que no han salido todavía de las profundidades ¿no? y que justamente ahora estamos con ello porque me parece que es de justicia que se conozcan y podamos apreciar tanto el atractivo turístico como la historia que hay detrás de ese sitio tan bonito y tan idílico Y de esas historias curiosas sabes mucho Álvaro que luego nos las va a contar también David, ¿tú con qué te quedas de este lugar? Bueno, pues como bien decía Álvaro es un entorno idílico que lo solemos utilizar mucho en verano que también es espectacular en otras épocas del año pero que sobre todo destacar por mi parte desde el punto de vista de la geografía de la historia es todo lo que está contenido todo lo sumergido que tiene que tiene este pantano y es que ahí nos encontramos la aldea de los molinos que ha venido estudiando investigando Álvaro con todas sus historias con todo con todo lo que quedó ahí bajo las aguas y que bueno que es digno de explicar como bien está haciendo con su libro que ya ha presentado en esta casa y bueno y qué mejor manera también de ponerlo en práctica que con la visita guiada que vamos a llevar a cabo este domingo desde Riosa Nuestra y a la cual ya pues os invitamos a todos a que vengáis este domingo como digo Vamos a contar un poquito por la historia para quienes nos están escuchando que no conozcan lo que sucedió en el pantano de qué estamos hablando qué es lo que ocurrió porque hablamos de historias enterradas de pueblos enterrados bajo las aguas de este pantano en qué nos tenemos que a cuándo nos tenemos que remontar Bueno es importante entender que un pantano es una obra una infraestructura muy importante y fundamentalmente tiene una utilidad que no es la turística que hoy podemos apreciar más sino que es la de hacer un embalse de agua que esa agua se utiliza para fundamentalmente en el caso de Ortigosa para el regadío y también para el agua de boca de Logroño y de todos los pueblos que hay en lo que es el valle de Liregua en la parte baja del valle y en otros lugares también para aprovechamiento hidroeléctrico pero en nuestro caso es una de soledores para el regadío y para el agua de boca entonces el pantano Ortigosa igual que el de Pajares son obras largamente demandadas porque Liregua es un río muy importante en la Rioja sobre todo porque llega a la capital llega a Logroño entonces desde antiguo pues se han construido acequias para regular ese agua para llevarla a los campos etcétera pero hacía falta algo que durante el verano porque es un río que es corto y tiene mucho estillaje cuando no está regulado pues proporcionase agua en esos meses en los que bajaba seco para eso se construye el pantano Ortigosa y más tarde el de Pajares en el caso de Ortigosa es una obra que desde el año 26 1926 se crea la confederación hidrográfica del Ebro y ya empiezan los estudios y se hace muy rápidamente lo que es la aprobación porque en el año 32 ya se coloca la primera piedra lo que ocurre es que no se termina hasta el año 62 claro por medio pasa la segunda república la guerra la posguerra larguísima problemas de todo tipo de financiación de escasez de cemento de mano de obra había maquinaria pero poca entonces es una obra de muchísimos años pero una obra en la que lo que no se quiso contar porque claro no era bonito políticamente no era atractivo es decir como en ningún caso en ningún pantano el que ahí había gente que iba a sufrir iba a sufrir el perder sus casas sus tierras su medio de vida porque había un montón de fábricas de mantas de paños de lana había molinos había batanes en fin mucha gente vivía de aquello y esa es la parte que no se quiso contar la parte de que además de tener una obra muy importante iba mucha gente iba a pasarlo mal en el caso de la gente que vivía los molinos y que trabajaba en ese entorno ¿qué sucedió en este caso con estas personas de cuánta gente afectada estamos hablando? Los molinos era una aldea que en momentos en los que los censos tienen censadas más de 100 personas no es una gran ciudad pero yo creo que 100 personas ya estamos hablando de un lugar pues de bastante entidad y además con identidad porque tenía ellos no se consideraban de Ortigosa ellos se consideraban de los molinos con lo cual pues era un eso provoca un arraigo que al perderlo todo pues evidentemente desaparece y la gente queda pues como un poco errantes en el mundo y de hecho muchos se dispersaron pues donde pudieron mañana va a tener la ocasión de ir a Pamplona porque una fábrica de mantas que se traslada a la chantrea a lo que antes antes de que se construyese incluso el barrio de la chantrea de Pamplona van allí porque se traslada a la fábrica y van como gente del mundo rural obreros a vivir a Pamplona eso es el famoso éxodo rural de medio del siglo XX español pero hay mucha gente que va a América cuántas historias hay de migrantes a América y no solo América Filipinas y a un montón de países que aquí no tenían ya más futuro tuvieron que irse pues separándose de sus familias y sus amigos en muchos casos no volvieron a verlos nunca hay gente en Málaga hay gente en Barcelona en Galicia en Madrid en fin gente también que se quedó en Ortigosa y los pueblos de alrededor en Logroño pero al final fue gente que se tuvo que ir a buscar la vida por donde pudo cerca o muy lejos porque sus casas su vida sus historias desaparecieron y en ese caso Álvaro tú has querido recopilarlas has querido escuchar esas voces y bueno y os agradezco además un montón el cariño y el apoyo que nos ha abierto desde el primer momento porque estuvimos aquí cuando todavía era un sueño o estamos incluso buscando esa gente que no era nada fácil porque es una historia que al no haberse contado nunca tampoco era fácil encontrar tanta gente como hemos luego localizado en Argentina en Chile en fin muy lejos ahora lo hemos podido plasmar también gracias a Pepitas de Calabaza en su sello de los aciertos en este libro que es La voz de los desterrados que yo creo que es algo un libro importante no porque lo haya escrito yo sino al revés por lo que la gente cuenta en él de hecho está contado en primera persona por eso porque yo tenía muy claro que no quería ser yo quien contara por primera vez la historia de esta gente cuando ellos no lo habían tenido nunca la ocasión de contarse a sí mismo yo quería que fueran ellos quien tuvieran esta esta posibilidad de contar su propia historia y de hecho fíjate si es importante que hoy mismo antes de esta mañana una anécdota muy rápida estaba con un amigo y nos hemos encontrado con otra persona pues mi amigo le ha comentado al otro que estaba con este tema mientras mi amigo estaba de espaldas haciendo otra cosa y hablando de Hortigosa de Pajares esta persona sin ninguna malicia le ha dicho en el caso de Pajares y San Andrés eso tuvieron mucha suerte porque le regalaron una casa claro él no sabía que mi amigo es descendiente de San Andrés que su padre vivía en San Andrés claro se ha dado la vuelta y ya tengo que explicar digo no no o sea eso de regalo nada a la gente de Pajares y San Andrés por lo que tenían allí les pagaron lo que se tasó en muchos casos yo tengo un dato concreto que es en torno a un millón por su casa por sus corrales por todo pero las casas nuevas les costaron 3 millones de pesetas más de 3 millones de pesetas o sea de regalo nada y yo creo que es muy importante que ese tipo de cosas lo que mucha gente ha pasado no hay vuelta atrás y además los pantalones son las importantes pero por lo menos eso que se ha querido ocultar es importante que se conozca ahí está el sabor de los desterrados en este caso historias curiosas muchas de ellas de gente mayor que has tenido la suerte de poder charlar con ellos y que es toda una oportunidad que quede reflejada así y plasmada en esas páginas en ese libro si porque además justo antes de empezarlo claro todo esto sin saber lo que fue todo un cúmulo de casualidades pero justamente antes de empezarlo esos meses del año 2021 hasta 4 personas de más de 90 años que además conservaban la lucidez perfecta de los recuerdos y de la memoria habían fallecido otro testimonio que habían sido importantísimos y justo fallecieron antes claro a lo largo de los años desde el año 46 que se expropia la gente de los molinos toda la gente que ha ido falleciendo pero por lo menos es importante que quienes aún viven y sus descendientes lo hayan podido contar de hecho algunos este domingo también estarán con nosotros en este recorrido por lo que era los molinos cuéntanos David qué es lo que va a ocurrir este domingo bueno pues en torno a las 11 vamos a salir desde la ermita de Ortigosa la ermita de Santa Lucía de Santa Lucía y bueno desde ahí iremos bajando hacia lo que es el pantano nos acercaremos lo que podamos según las condiciones climáticas según las opciones del terreno según lo que haya llovido en estos días y bueno pues ahí Álvaro va a ser un poco entre comillas el anfitrión nos va a explicar un poquito lo que en qué consistía la antigua aldea y bueno sobre todo basarnos en los hechos y en las ideas porque de los molinos apenas queda prácticamente nada lo estamos viendo en las fotografías como son unos pequeños restos de lo que era la antigua aldea y bueno será sobre todo echar un ejercicio de imaginación y bueno pues la ruta yo creo que está establecida más o menos en dos o tres horas volveremos otra vez a Ortigosa y bueno pues que se apunte todo el mundo ¿cómo pueden apuntarse David? vamos a lanzar bueno no hace falta ni siquiera apuntarse o sea con ir directamente a las once de la mañana a la ermita de Santa Lucía pues ahí serán bien recibidos serán bien recibidos y vamos a pasar una mañana muy bonita que bueno que bueno conocer y tener bueno pues un guía como Álvaro que tiene ese mérito de haber podido recopilar esas historias en ese libro tan importante y este verano veíamos como que ocurría con este pantano se ha ido no nos permitía ver algo más ¿no? sí bueno últimamente no te voy a decir cada vez más porque el año pasado estaba más bajo todavía que este pero el año pasado estuvo muy muy bajo yo creo que llegó a de los 33 hectómetros de agua que puede albergar creo que se quedó en seis este año lo miré y va por siete y medio o sea estamos un poco por encima pero es un nivel bajísimo ¿no? ya se ve pues prácticamente bueno no todo porque al final hay edificios claro es que como no se ha contado nunca la gente no se lo imagina pero es que había edificios industriales a lo largo de prácticamente todo el vaso del pantano desde Ortigosa hasta la presa ¿no? pero la mayor concentración estaba en esta zona más cercana a Ortigosa porque estaba la aldea y estaba pues la mayoría de edificios y eso se ve ya perfectamente estos días estuve y estaba el terreno seco estos días que ha llovido un pelín veremos a ver el domingo cómo está pero yo creo que sí que no habrá ningún problema para poder recorrer pues te diría que el 90% de lo que hay allí hay cosas que se quedan solamente los perímetros de las casas pero que si te lo cuentan es fácil imaginárselo porque lo ves ¿no? y luego ahí sí que en la zona de la fábrica de mantas hay pues muros más grandes están los puentes están los canales de riego hay un salto de agua que es por donde se desviaba el agua del río Alberco hacia la fábrica entonces todo eso se va a ver dónde estaban las dos ermitas yo creo que va a ser muy bonito porque desde el año 46 es el primer acto organizado que se hace allí claro al haberse propio el lugar nunca se ha organizado nada fíjate se ha pasado años para poder volver a recorrerlo qué bonito desde luego como nos decías bueno pues este domingo si quieren ustedes participar a las 11 de la mañana en Nortigosa va a transcurrir esta visita pues con el lujo de contar con la gente de Risa Nostra con Álvaro que van a tener la oportunidad de dirigirla ¿has traído tú otro libro? sí sobre todo por el hecho de destacar la necesidad como he dicho al principio de poner en lanza todo este tipo de investigaciones que se llevan a cabo en La Rioja sobre todo desde el punto de vista de la historia de la etnografía podríamos decir como un antecedente del trabajo que viene realizando Álvaro se realizó también con la aldea de Pajares que quedó también sumergida bajo las aguas del pantano que le dan el mismo nombre y bueno pues en su época ya dos grandes etnógrafos como Luis Vicente Lías o Joaquín Giró recopilaron grandes historias que quedaron como digo bajo las aguas de este pantano y bueno pues como digo es necesario que este tipo de publicaciones vean la luz que las apoyemos es una de las actividades que venimos haciendo también desde Riosa Nostra apoyar este tipo de estudios de indagaciones y que bueno pues que necesitamos más gente como Álvaro que nuestra historia no quede en el olvido ni queden debajo de las aguas de un pantano desde luego no se puede decir mejor como lo ha dicho David en este caso que la historia no quede debajo de las aguas de un pantano que esas voces salgan a la luz en libros como el de Álvaro porque las historias que nos contaban bueno pues de personas que ya han fallecido pero que quizás has tenido la oportunidad de charlar con ellos no sé si hay alguna que te pizco precisamente el corazón de una manera especial alguna de ellas porque son historias duras son duras y sobre todo porque están contadas eso en la mayoría en primera persona y si no por boca de su padre son un vínculo emocional tremendo no es lo mismo que yo te cuente algo pues que te puede dar mucha pena pero si yo te cuento algo que me ha pasado a mí o a mi padre pues evidentemente la cosa es mucho más más dura como dureza pues sobre todo yo creo que las que tienen que ver con represión de la guerra civil con gente que fusilaron en la guerra civil o con los inmigrantes a Sudamérica porque siempre al estar tan lejos al haber se separado de su familia muchos no volvieron a ver a su familia hubo caso de una familia que eran ocho hermanos uno fue a Argentina y siete a Chile con sus padres el hermano de Argentina murió muy pronto y nunca volvió a ver a su familia de hecho su hija que es quien aparece en el libro cuenta que cuando hubo famoso terremoto de Chile claro no había teléfonos como hay ahora con tanta facilidad y el padre sufría muchísimo porque no sabía si a la familia si a sus hermanos los había afectado y a su madre o no no lo sabía o el caso de gente como ese es muy desgarrador porque porque era el caso de dos niños de siete años en aquel momento en el 36 que iban a es cuando es el verano del 36 a una serie de obreros del pantano pues los habían tras el golpe de estado les habían de alguna manera encarcelado en Ortigosa y dos niños de siete años que eran sus sobrinos iban a llevarle la comida y hubo una mañana que el que estaba de puertas les dijo que se la llevase que no le hacía falta y este hombre apareció fusilado entonces esas historias evidentemente pues son contadas además por la familia contadas por en primera persona pues son son desgarradoras yo la verdad que no me duelen prendas en decir que con ellos hemos reído nos hemos emocionado y he llorado con ellos por supuesto porque al final ten en cuenta también que muchas veces no lo habían contado nunca o sea los hijos que han estado presentes cuando el padre me ha estado hablando o su o la madre luego me han dicho y dice mi padre nunca me ha contado esto y yo con mi padre he hablado de todo pero mi padre nunca me ha contado lo que te ha contado a ti pues porque a lo mejor han sentido que era el momento de soltarlo y de librarse de ese dolor y de que aparezca la voz de los desaparecidos que está en este libro de Álvaro que ya puede ya está a la venta ya podemos hacernos con una de estas ya está lleva un mes desde que se lanzó y bueno la verdad que muy contento ¿dónde podemos encontrarlo Álvaro? pues está un poco aquí en el Logroño de la Rioja es prácticamente de todas partes gracias a Pepitas gracias a Pepitas de Calabaza que haya apoyado por todo este proyecto pues ha sido genial porque le ha dado una difusión enorme y bueno pues también agradecer el compromiso de esta editorial que la tenemos en la Rioja y sin embargo la proyección es nacional y a veces no valoramos lo que tenemos cerca precisamente por eso porque lo tenemos muy cerca y sin embargo la verdad para mí ha sido un lujo haberlo poder hacer con ellos que bueno Álvaro enhorabuena muchísimas gracias gracias David que vaya genial también esa cita que como decimos el domingo en Ortigosa si quieren saber más sobre este pantano sobre esas historias que quedaron ahí enterradas gracias a los dos muchas gracias gracias vámonos hasta el centro de Logroño de la capital ahí está en un lugar especial en un espacio que se abrió hace apenas un mes nuestra compañera Laura Santolaya hola Laura cuéntanos muy buenas tardes Silvia muy buenas tardes a todos como bien has dicho nos encontramos en pleno centro de Logroño en concreto en Vara de Rey número 7 y es que el pasado 22 de septiembre Canet inauguró su última tienda por favor acércate compañero porque quiero que vean la maravilla de tienda lo bonita que es precisamente me acompaña el responsable de marketing Ángel Andrés muy buenas tardes bienvenido a 7 Magazine muy buenas bienvenidos vosotros a esta esquina de Logroño gracias por la visita oye que bonita Ángel os la habéis currado la verdad que si estamos contentos e ilusionados yo creo que siempre que se abre un proyecto que comienzas con un proyecto nuevo ilusiona pero cuando haces esto y te pones aquí en esta esquina te pones en esta esquina como que apetece más pues tú fíjate rodeado de que estamos además justamente esto lo decía yo en la inauguración el día 22 de septiembre en pleno San Mateo tenemos yo que sé un sitio de referencia como es el buen fandango tenemos el palacete el espolón por supuesto el espolón en medio del espolón tú fíjate yo vivo por aquí muy cerquita sabes lo que es poder levantarte bajas pasas un paso de cebra y estás en esta esquina bueno pues eso es fantástico en el lado digamos personal y atractivo pero claro en el lado profesional y en el lado de la imagen es genial o sea el otro día no sé qué me decía si esta podía ser igual la mejor esquina de Logroño o una de las mejores esquinas yo te lo he dicho antes de comenzar esta entrevista te decía que me encantaba esta esquina que la ubicación es exquisita y bueno Canet es el referente el operador referente para muchos de los riojanos ¿cómo se ha acogido el público el cliente? se ha notado y además se nota fíjate llevamos 25 años en esto y aún todavía hay gente que no sabe qué es Canet de hecho hay todavía gente que pasa ahí va Canet que esa fibra óptica es curioso que todavía no digo esto no sé si diera mucho o no de la publicidad o del marketing que hacemos yo espero que sí pero esto creo que justamente ha sido lo que necesitábamos porque cuando estás en un sitio como este estás en una esquina muy apetecible estás muy muy expuesto al público creo que eso hace imagen de marca la imagen de marca al final es lo importante para el cliente decíamos Canet una operadora pero también lleváis a cabo muchísimas más iniciativas como cuáles cuéntanos alguna nos gusta volvernos locos y no nos parece una locura tener una tienda aquí en Barat de Rey 7 otra tienda en Calvo Sotero otra tienda en Avenida de la Paz otra tienda en la calle Huesca 57 otra tienda en Santo Domingo de la Calzada pero no tienen excusa los clientes no tienen excusa aparte de colaboradores y distribuidores por toda la rioja que nos se me olvida pues nos gusta movernos nos gustan hacer cositas patrocinar en el deporte siempre nos gusta estar en ese punto de cercanía con la gente como por ejemplo con el Logroñés estamos con el Unibasket estamos en las carreras este domingo pasado estuvimos también este no el anterior patrocinando la carrera de los tres parques vamos a estar en la de Cenicero y luego nuestra tracaneta que seguramente que algunos de los televidentes ya la han conocido porque la hemos presentado también aquí en 7TV y nuestra tracaneta esa unidad móvil pues ha pasado por diferentes puntos de nuestra geografía y también nos gusta acercarnos dando algún regalito y dando como no un servicio de aficina móvil a cualquier cliente o posible cliente de Canet una empresa Ángel importante y que no deja de crecer lo estamos viendo con esta tienda precisamente y esperemos que así sea ahora enseguida vas a tener un gran invitado y espero que él te cuente por lo menos te ilusione también que él se ve ilusionado porque todo el equipo tanto marketing y demás estamos muy ilusionados porque esto creo que es un punto más es un salto más y creo que va a ser importante para el crecimiento de la empresa esperemos sumar sumar y si se puede multiplicar a los nuevos a los nuevos clientes como por ejemplo que es que ahora según estamos hablando se me ocurría a mí un incentivo que estamos haciendo que es la de las acciones estamos aquí muy cerquita de la calle San Juan todo conocemos también bien la calle Laurel bueno pues con la calle Laurel por ejemplo tenemos un convenio ya desde hace tiempo desde el año pasado que regalamos 15 euros para gastarte en la calle Laurel para lo que tú quieras con la asociación de hosteleros de Laurel cada vez que es tu cumpleaños a todos nuestros clientes o en la calle San Juan también tenemos algunos acuerdos con alguna de las de los bares que nos ponen en sus televisiones tenemos nuestro Canet TV importante apostar por la publicidad claro la publicidad es primordial primordial aquí estáis vosotros nosotros también creo además por ahí tenemos a Gerardo y creo que Canet fue el primer cliente de 7TV los primeros que empezamos a salir en esa pantalla cuando nacisteis nosotros estamos contentísimos por eso de verdad lo decíamos ahora nos encontramos fuera precisamente de la tienda pero en unos instantes vamos a estar dentro con el director pues sí vais a tener un privilegio ha venido Jesús Hijazo un hombre muy pensante un hombre que lleva muchísimos años en este mundo un hombre que yo le he conocido le conocía de antes también por mi bueno porque he estado también en diferentes medios de comunicación y me ha tocado estar con él y ahora me ha tocado estar más de cerca y conocerle como persona y como trabajador y es un tío muy grande que sabe mucho y llevar 25 años y por ahí seguramente que empezar 25 años aguantando una empresa eso es para medalla de honor lo decíamos si es bonita por fuera imaginaos por dentro así que en unos instantes entramos dentro y os enseñamos pues todos los detalles tengo ganas yo de conocer Laura un poquito esta nueva tienda en ese cogollito corazón de Logroño luego enseguida volvemos a conectar hablamos con Jesús Hijazo también y nos mostráis esa nueva tienda tan bonita de Canet y vamos a continuar con nuestro siguiente invitado con Colo Cortés que ya está por aquí ¿qué tal Colo? bienvenido gracias buenas tardes bueno tú vienes a hablarnos de Cortos de Cortos sí vengo a hablar de Cortos un año más Sueños en Corto que hemos iniciado el proceso de apertura del festival bueno ¿en qué consiste este festival de Sueños en Corto? pues consiste en un concurso donde que llevamos ya por la edición 18 donde hacemos una selección de todo lo que nos Cortos que nos manda que es lo que empezamos ahora es la apertura de la posibilidad de que nos manden los Cortos y el festival pues van a ser cuatro días que este año hemos cambiado fechas hasta hemos abandonado del dos al siete que eran las fechas habituales y lo hemos adelantado por dos cosas porque bueno ha sido una especie de consenso con con el actual ya que nos somos una de las actividades privadas más antiguas y como el coordinador Santiago Tabernero pues copa la semana del dos al siete con tantas actividades pues llegamos a un acuerdo y de hacer un preactual entre otras actividades que ya se desarrollarán pues y entonces se adelanta adelantamos una semana del 26 al 29 de diciembre y aprovechando que bueno porque es la época donde hay más gente en Logroño de estudiantes de gente que viene a ver la familia y es la principal el principal novedad ¿no? el cambio de fechas del 26 al 29 de diciembre como decías ahora esta es la etapa de ir recopilando estos trabajos ¿qué busca este certamen? ¿qué tipo de trabajos es el que se reflejan? pues llevamos muchos años y entonces buscamos a ver a nosotros nos gustan los cortos cortos y que sean divertidos esa diversión pero buscamos se busca diversión sí buscamos diversión es complicado porque la mayoría llevamos una temporada donde la mayoría de cortos no son cómicos hay muy poco corto cómico pero también buscamos una calidad es decir ya llevamos una una trayectoria donde lo que pretendemos es ofrecer al público lo mejor lo mejor producción de este año admitimos todo lo que sea a partir de octubre del año pasado hasta ahora entonces intentamos ofrecer una programación pues atrayente para el público 18 ediciones ¿cómo surgió? ¿cómo empezó esto? ¿con una primera edición? ¿fue también en un café? ¿en una tertulia? ¿cómo? esto se lo creó Óscar en el sueño de la musa por los sueños en corto era un local que estaba en la plaza del mercado y tengo mucha amistad con él tuvo que cerrar y antes de que cerrara pues me propuso que cogiera yo el testigo y hicimos un primer año que era el cuarto me parece de sueños en corto donde hicimos una muestra de lo que había pasado hasta ese año hasta esa fecha por el concurso ya el año siguiente ya lo retomamos y bueno son un montón de cortos que visualizamos al año en este periodo de un mes y ese es el origen y en este tiempo que has visto tantos cortos que has analizado tantos cortometrajes ¿cómo definirías la evolución de estas ediciones? ¿en qué has visto sobre todo el mayor cambio? entiendo que en la parte más técnica y tecnológica ha habido cambios en estas últimas ediciones la evolución sí cada vez se hacen más cortos y de mayor calidad entonces la evolución es que antes recibías un montón de cortos que decías esto es infumable y ahora te cuesta más te cuesta más lo pasa también desarrollas un sexto sentido ves empiezas a ver el corto porque claro ten en cuenta que la media de cortos que son unos ochocientos casi nada ochocientos estamos a la par que obtuve el corto casi aunque yo es el hermano mayor y nos vemos entre tres personas y cuatro como mucho pero sí que la calidad del corto es lo que más ha avanzado en estos años esa calidad decíais que en esta ocasión en esta edición buscáis algo divertido también siempre buscamos algo divertido es complicado cuesta verdad cuesta cuesta buscar algo algo así llegar a la gente esa parte oye en el cartel me llama la atención como un móvil sale reflejado un móvil en esa evolución que decíamos la evolución técnica y tecnológica también de los cortometrajes de la manera de hacerlos aparecen nuevas maneras de grabar como en este caso herramientas como el móvil como el móvil se puede hacer un buen trabajo de calidad desde un teléfono móvil también incluso creo que hay concursos exclusivamente de grabaciones por móvil hoy en día los móviles a muchos tienen mejor tecnología que cualquier cámara digital oye y participantes desde donde llegan participantes que traen sus propuestas pues de todos lados es decir que incluso llegan a veces cortos de producción española pero que se han rodado en el extranjero en Estados Unidos en Inglaterra y proviene de muchos sitios entonces también hoy en día es más fácil recibir cortos porque como existen varias plataformas donde se almacenan los cortos y a través de esas plataformas los recibimos nosotros vamos a decir que a la gente que quiera participar que nos esté escuchando que quiera participar en sueños en corto esta iniciativa del café bretón ¿cómo pueden hacerlo? estamos ahora a tiempo de poder participar hay varias formas o mandando un email con una conexión al visionado del corto o almacenando un corto en las tres plataformas donde estamos dados de alta que son Movibeta Fest Home y Click for Festivals o entregando directamente en el café bretón el original en un DVD ¿y hay tiempo hasta? hasta el 20 de noviembre pues hasta el 20 de noviembre para quienes quieran participar en estos sueños en corto de esta iniciativa del café bretón ya saben que pueden hacerlo todavía hay tiempo Colón gracias suerte para ver el visionado de todos estos cortos gracias a vosotros vamos a irnos a publicidad una pequeña pausa y estamos de vuelta aquí en 7 Magazine Ya va quedando menos para Halloween y esto se va notando en muchas actividades en muchos comercios también en Experience Parque Rioja de ya ha venido a hablarnos Luis Herrera ¿qué tal Luis? Bien hola Silvia ¿y que ya estáis preparados en Experience para lo que nos viene con Halloween? Pues ya tenemos todo listo y además una oferta muy amplia para todas las edades de hecho ya comenzamos este domingo pasado con un cuentacuentos también tematizado de Halloween y seguimos haciéndolo este fin de semana y por supuesto el que viene que son las fechas propias de Halloween ¿cuándo arrancáis? digamos ya esta semana para aquellos que nos están escuchando y ya esta semana quieran participar en Experience en alguna de sus actividades Pues con un objetivo más infantil y más de niños y niñas pequeños tenemos este próximo viernes día 21 en Galería muy importante no es en Experience en esta ocasión sino en Galería está el gran libro de los fantasmas que es un cuentacuentos con marionetas canciones de nuestros amigos pistacho y cebolleta tematizado también con historias de fantasmas de brujas de monstruos pero siempre desde el otro lado y con una moraleja educando en valores y con un punto de vista de los monstruos pues que tal vez no lo hemos tenido en otras ocasiones aquí los monstruos son los buenos Ah muy bueno eso está bien esta es la propuesta infantil no lo decías para un público que va a ser en la Galería va a ser en Galería el 21 y luego el día 28 también en Galería en el mismo espacio tendremos un gran baile de disfraces terrorífico con todos los niños que quieran venir disfrazados y también habrá pues animación se repartirán chuches habrá algunos regalos eso el día 28 también mismo objetivo público infantil mismo sitio en Galería y destinado pues a los peques para que se pasen un rato muy divertido Viernes 21 a las 7 de la tarde si no me equivoco apunten ya este viernes el sábado porque continuamos con la propuesta para todo el fin de semana eso es el viernes el sábado el sábado nos salimos un poco de la dinámica de Halloween y tenemos al dúo Coupage mi francés es pésimo espero que no me maten y que lo haya dicho próximo a la realidad y son un dúo de voz femenina y guitarra que la verdad es que lo hacen genial tienen un repertorio muy variado desde versiones de pop hasta bossa nova temas de jazz pero vamos que empastan de maravilla esa voz y esa guitarra y estos eran Experience a las 8 el sábado sábado 22 Viernes 21 ese plan para los más pequeños sábado 22 con esta formación en la que van a hablar de la guitarra de un montón de músicas esa mezcla que van a hacer una versión es de un modo un poquito más personal particular y después muy cuidado y el domingo 23 continúa el fin de semana en este caso por la mañana a las 12 y media eso es en Experience los matinales Experience como todos los domingos 12-30 y en esta ocasión en vez de una actuación también está tematizada tematizada en Halloween pero es un taller un taller de manualidades un taller infantil que realiza Azka Decor y que consiste en crear una guirnalda con motivos fantasmagóricos calabazas fantasmas para que luego las niñas y niños puedan decorar sus casas el próximo fin de semana o sea que ahí ya les enseñáis y se pueden llevar eso para sus casas eso es para poderlas decorar que va a ser la semana solo tienen que llevar ganas y un poco de constancia para hacer su trabajo lo mejor posible esas manualidades no hace falta que lleven ni material ni nada allí lo aportan y se podrán llevar el fruto de su trabajo de esa hora que bueno porque los niños la semana siguiente van a tener mucho trabajo decorando esas casas de Halloween decíamos los domingos hay siempre una actividad siempre las mañanas en Experience 12-30 siempre en el escenario Experience en ocasiones son cuentacuentos magia música baile talleres como en esta ocasión siempre no falta que no falten a la cita además ya van creando vamos creando un público habitual que todos los domingos pues se presta a ver qué es lo que les ofrecemos y en este caso bueno pues como están las puertas Halloween pues estamos ya hablando de esa temática de Halloween ya les adelanto que va a haber un pasaje del terror ¿no Luis? como llegó el año pasado creo que este es el tercer año tercer año de este pasaje del terror que yo les invito a que vayan a Experience y participen cuéntanos pues la verdad es que sí que es muy recomendable ahí es el público objetivo es más adulto solemos recomendar que a partir de 12 años de 14 años perdón puede entrar algún niño de 12-13 acompañado por adultos y siempre y cuando pues sus papás sepan que no es especialmente miedoso y luego ya pues juvenil y adultos porque ese sí que es un poquito más fuerte en cuanto a las impresiones es un poquito no es tan infantil sino que es un poquito para pasarlo para disfrutar pasándolo mal para disfrutar del terror eso es qué bueno este pasaje 28, 29, 30 y 31 eso es vayan apuntando si quieren participar de este pasaje que entiendo que es una actividad gratuita es una actividad gratuita va a ser en uno de los locales del interior de Experience va a estar señalizado se nos va a ver además caracterizados no vamos a pasar desapercibidos así que no hay duda el viernes 28 a la tarde tiene los horarios en la página web pero es viernes 28 a la tarde 29 sábado mañana y tarde 30 domingo mañana y tarde y 31 a la tarde bueno pues hemos recorrido Halloween en todas estas iniciativas pero además en Experience hay otra muy chula muy bonita que busca recopilar el talento de los jóvenes riojanos de la gente riojana que hay mucho talento y mucho por explotar y en este caso todavía están a tiempo quienes nos estén escuchando quienes tengan un talento especial de participar en el concurso de talento de Experience eso es nuestro talento Experience tradicional ya en esta ocasión se han desplazado un poco las fechas por tema logístico de este verano van a comenzar el mes de noviembre las semifinales pero las inscripciones están prácticamente recién abiertas y ya se pueden inscribir hay un número de teléfono en la página también en redes hay publicaciones donde pueden ver un número de teléfono en el que a través de WhatsApp pueden enviar un vídeo ya hay gente que lo está haciendo hay cosas además muy sorprendentes que no quiero todavía desvelar no sé si puedo pero ya lo iremos desgranando y todavía están a tiempo hasta el 7 de noviembre si no recuerdo mal para presentarse nos vale cualquier tipo de talento canto baile magia humor algún tipo de peculiaridad que tenga alguien que solo puede hacer él cualquier tipo de talento que bueno bueno pues van a recopilar ese talento en este formato que vamos a conocer gracias a Experience luego hablaremos de ese talento que conoceremos con detalle Luis que mucho ánimo para todas estas actividades que habéis programado muchísimas gracias a vosotros y recordar también que el talento Experience tiene una recompensa tiene unos premios tanto premios metálico como regalos desde luego que sí que es un certamen que merece la pena a mí me encanta porque se descubre un montón de talento de la Rioja y lo iremos desgranando y conociendo un poquito más muy bien gracias Luis a vosotros gracias y ahora vamos a volver al centro de Logroña habíamos dejado a nuestra compañera Laura Santolalla en la nueva tienda de Canet en Calvo Sotelo y creo que ya podemos hablar con Jesús Hijazo que es precisamente el director general de Canet y descubrir un poquito más de esta nueva tienda Laura Silvia me habíais dejado fuera pero por supuesto he entrado dentro porque tenía unas ganas inmensas de conocer esta nueva tienda Jesús Hijazo director gerente de Canet bienvenido a 7 Magazine un placer tenerte con nosotros gracias igualmente buenas tardes bueno lo comentábamos anteriormente 25 años desde que se fundó Canet ya son años son muchos años ya no me imaginaba yo hace 25 años que iba a estar aquí 25 años después pero bueno es un proyecto ilusionante muy emocionante y lo coges con ganas y se te pasa el tiempo volando en esos 25 años entiendo que la empresa ha evolucionado y ha crecido por supuesto bueno sí claro al principio pues bueno yo soy cofundador junto a otros socios y al principio pues estaba yo solo y vamos programaba routers hacía páginas web registraba dominios vamos todo lo que hacía un ISP de la época pues lo hacía yo eso fue el primer año hasta ver qué tal iba la cosa ¿no? y luego poco a poco pues fuimos incorporando personal teníamos nuestra tienda en Avenida Club Deportivo fuimos creciendo bueno pues y cambiando la tecnología creciendo el personal y compañeros cada vez más más grandes ¿qué ha sido lo más complejo a lo que te has enfrentado en estos 25 años? bueno lo más complejo no es tecnológico mi perfil es tecnológico esa parte digamos que no es demasiado compleja ¿no? quizá la parte más compleja es las relaciones personales el el arrojo el arrojo para poder hacer que un proyecto cuando tiene alguna dificultad pueda pueda crecer y pueda superar las dificultades con el apoyo de todos los compañeros quizá esa es la parte más complicada entiendo que en estos 25 años habéis visto evolucionar internet como nadie ¿cómo recuerdas esos inicios de internet y cómo ha cambiado? bueno con los modems en las líneas analógicas al principio pues que tenían aquella velocidad 9.600 baudios y bueno luego 33 54 60 y tantos luego en el 2005 arrancamos con ADSL más o menos aproximadamente y y a partir de ahí pues bueno velocidades de ADSL que aún hoy las estamos utilizando ¿no? que llegaban hasta 20 megas pero bueno desde hace ya unos años hemos evolucionado a fibra con despliegues por toda la Rioja y las velocidades ahora mismo ya llegan a 1000 megas eso es como 100.000 veces más de la velocidad que teníamos cuando empezamos todo el mundo sabe que para que una empresa funcione es muy importante el equipo que hay detrás por supuesto el equipo es fundamental hay que hay que tener un equipo con talento y hay que confiar en el equipo ¿vale? siempre se dice que no hay que ser un jefe hay que ser un líder y nosotros actualmente entre puestos directos e indirectos sostenemos bueno unas 50 familias riojanas es bonito que hables de familias y no de empleados si bueno es que detrás de las personas hay esposos hay hijos hay familias y creo que esto es un tema de empatía ¿no? hay que conectar con los compañeros porque ahí es donde realmente puedes conseguir el valor extra 25 años como comentábamos ¿algún reto a la vista? ¿algún objetivo? bueno seguimos desplegando nos falta todavía terminar de desplegar Logroño y una parte de aro pero vamos yo creo que el siguiente reto es u otra provincia puede ser una de los caminos y otro es implementar alguna tecnología que todavía no hayamos implementado quizá algo de televisión o quizá más velocidad ya para finalizar la última pregunta ¿cómo se ha acogido el cliente Logroñés desde que estáis ubicados en esta esquina tan emblemática? bueno esta esquina es perfecta es lo mejor que nos ha ocurrido en los últimos años es impresionante el flujo de gente que entra en tienda es como más o menos unas 10 veces más que cuando estábamos en Avenida Club Deportivo entonces eso pues es bueno tenemos que tener la máquina de tickets hay que controlarlo de otra manera porque es bueno es realmente ha sido una gran una gran idea venirse aquí a esta tienda decías abrirse a otras comunidades pero pero el competidor también es importante hay mucho competidor en este ámbito ¿no? bueno ese lugar es difícil sí bueno claro si para conseguir cuota de mercado se la tienes que quitar a alguien el pastel sigue siendo el mismo lo que pasa es que creo que lo hacemos bastante bien somos un operador de referencia riojano para los riojanos y esta fórmula yo creo que la podemos extender a otras provincias primero limítrofes y luego y luego vamos viendo pero yo creo que sí que es viable ya estamos acostumbrados a pelear desde el minuto cero con los más grandes operador de referencia para los riojanos pero también apostáis por iniciativas que hablaba con tu compañero anteriormente que importante es apostar también por la publicidad sí por supuesto bueno nuestra directora de marketing Daisy Chong es buenísima es una persona extraordinaria en su trabajo Ángel que es de su equipo es un bueno es un tío fantástico y la verdad es que cuando se pone mano a mano tienen unas ideas extraordinarias y yo bueno estoy muy agradecido y además siempre he querido que que marketing cuelgue de la dirección de la compañía no dependa de comercial sino que es algo totalmente estratégico y esa fórmula nos ha dado unos resultados extraordinarios entiendo que para vosotros el cliente los clientes son lo más importante ¿qué es lo que busca el cliente hoy en día cuando quiere contratar un operador? bueno afortunadamente busca justamente de lo que nosotros tenemos vocación y es servicio los clientes buscan servicio mira las redes de telecomunicaciones no son infalibles en un momento dado pueden fallar lo importante es estar ahí responder rápido responder de forma eficiente informar al cliente que el cliente se sienta atendido amparado yo creo que con eso esa es la fórmula perfecta y sin duda que Canet está ahí para los clientes Jesús Sijazo director de Canet un placer tenerte con nosotros en directo gracias muchas gracias buenas tardes gracias Laura gracias Jesús Sijazo también a ambos dos hoy queríamos conocer un poquito más de esta tecnológica riojana de este operador de telecomunicaciones propio de nuestra tierra de La Rioja como es Canet y vamos a continuar con más historias más planes esta noche que no se pueden perder hecho en La Rioja también las empresas riojanas desde luego que salen adelante y en este caso vamos a hablar de calzado hoy en hecho en La Rioja conocemos los 50 años de historia de calzados laro bueno Antonio tú eres aquí el fundador de esta empresa de calzados laro en 1972 ¿qué recuerdas de aquella época? bueno pues estábamos con los dos hermanos que no están con nosotros ya demasiado y empezamos los tres en el pueblo sin saber nada de nada de zapatillas me acuerdo que bajamos aquí las primeras que hicimos y presentamos a un cliente y nos dijo que estábamos mal hechas que tal oye estaban muy mal hechas os dijo pues para empezar ¿verdad? así nos desolusionó pero en fin dijimos hay que hay que seguir adelante ¿cuál es el buque insinnia? cuéntanos pues bueno ahora mismo es el modelo Alba 50 modelo mítico que ha usado la reina durante dos o tres veranos que tiene muy buena salida muy buena aceptación y se ha convertido en un producto mítico de la empresa bueno la reina Letizia lo ha impulsado ¿verdad? os ha dado fama ¿no? porque además la verdad que tuvimos suerte de que cuando pasó esto no era una cosa que estaba nadie contamos con ello nos cogió en plena pandemia y fue como un golpe de aire fresco para todos a nivel todo a nivel ventas a nivel ánimos de la gente a nivel dinámica a nivel todo fue como muy espectacular pues hay que conocer de dónde vienen esas macarena esas cepotas que son referentes estas alpargatas en este caso que porta la reina y que portan muchísimas mujeres desde luego y ya está con nosotros Jorge Quirante el director del Teatro Bretón ¿qué tal Jorge? ¿cómo estás? muy bien vamos a hablar de teatro de este festival de teatro 43 ediciones sí y bueno 43 ediciones de las que el teatro ha albergado la mayoría desde el año 90 es decir más de 30 ediciones en el teatro ¿cuál es la esencia de este festival? pues la esencia es fundamentalmente presentar trabajos no tan habituales en el resto de la programación y que tienen un indudable interés artístico y temático y que puede atraer a un público más diverso de lo que se hace en el resto de programación más exigente los espectáculos son más exigentes son más comprometidos y buscan conectar fundamentalmente con otro público más diverso y fundamentalmente también encontrar ese público joven que renueve la escena la escena riojana y la escena del teatro en general y en este caso en esta nueva edición entre las propuestas que se han programado ¿qué destacarías? no sé si hay un hilo o un nexo común algo que te haya sorprendido ¿qué destacarías? fundamentalmente lo que destacamos siempre es la enorme calidad de los espectáculos programados eso es cierto y luego tienen ese nexo común del compromiso con la sociedad que se vive y con las circunstancias en las que nos desenvolvemos y eso está presente desde los espectáculos que hemos presentado que se pueden denominar de teatro documento Ángel, el niño o la infamia hasta otros que no tienen ese título pero que también están comprometidos con su tiempo como es el caso del espectáculo de este fin de semana de Teatro del Barrio como hemos llegado hasta aquí o de cualquier otro espectáculo de los presentes a lo largo del festival vamos Jorge a repasar un poquito la agenda para que nos estén escuchando lo más inmediato lo que va a ocurrir en este festival de teatro precisamente el viernes si no me equivoco ¿cuál es la propuesta? pues es una propuesta de una compañía que nosotros trabajamos de manera habitual con ella porque abordan el teatro medieval y renacentista pero en esta ocasión han abordado una propuesta absolutamente diferente es el teatro de títeres de Federico García Lorca en este caso el retablillo de don Cristóbal que para el autor era siempre un experimento dramatúrgico muy interesante siempre estuvo interesado por los títeres y hacía un reflejo de esa sociedad en la que se vivía a través de las marionetas en esta ocasión la compañía es Nado de Amores que dirige Ana Zamora y que nos ha visitado como he dicho en diferentes ocasiones presenta una auténtica fiesta teatral con los personajes interpretados por actores y por marionetas con don Cristóbal y doña Rosita don Cristóbal este señor adinerado mayor que quiere casarse con una joven y la doña Rosita joven cuya madre quiere casarla también con alguien a cambio de dinero pues es un reflejo de lo que ocurre en muchas ocasiones títeres para adultos de García Lorca en este caso el retablillo de don Cristóbal el viernes a las siete y media el sábado 22 de octubre a las siete y media retorno al hogar Jorge Harold Pinter en este caso Harold Pinter es uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes ha tenido una influencia enorme en el teatro europeo de la segunda mitad del siglo XX muchos dramaturgos españoles han vivido de sus fuentes y en esta ocasión presenta o vamos a tener la oportunidad de ver dos obras suyas esta semana retorno al hogar y otra la próxima semana el cuidador a la causalidad de que han coincidido en producción dos de sus títulos más destacados y retorno al hogar reúne además un elenco excelente encabezado por Miguel Rayán con David Castillo en fin con diferentes intérpretes muy reconocidos de la escena española y es el encuentro de una familia en un espacio cerrado en la casa en la que viven de un viudo que vive con su hermano y dos hijos y la llegada de otro hijo triunfador con su esposa que supone una distorsión de la vida en la que en la que se mueve esta familia el teatro de Harold Pinter es un teatro que bebe en el teatro de Genet de Ionesco de Beckett y siempre juega con diálogos que parecen intrascendentes pero que esconden una gran profundidad y una gran amenaza para el resto de personajes siempre juega con personajes que entran en un espacio cerrado en el que se mueven los personajes anteriores muy cómodamente pero que se ven distorsionadas las circunstancias por este elemento extraño que llegue en este caso el hijo mayor con su esposa y en el caso del cuidador un personaje de la calle que entra a cuidar una vivienda nos queda ya medio minuto para repasar la última de las obras en este caso el domingo 23 ¿cómo hemos llegado hasta aquí? esa es la propuesta con la que cerramos este fin de semana es una parodia de los tal show de los espectáculos de los programas de entrevistas televisivos en las que un personaje pone su vida a carne viva y bueno pretende además hacer un en fin un exorcismo de lo que de lo que ha sido su vida a lo largo del tiempo y en este caso reúne a dos amigas este personaje que muestra descarnadamente sus circunstancias de vida y una presentadora que tiene una actitud muy crítica y que pretende hacer todo lo contrario mitificar la vida de esta persona pero siempre en una clave de humor y reivindicativa de los derechos de la mujer que es de lo que se trata son de la pérdida de las eras de quienes hemos tenido el año pasado feminismo para torpes y y Olga Iglesias y además Andrea Jiménez que son exponentes claves del teatro feminista que se hace en este momento en nuestro país de Andrea Jiménez hemos tenido por ejemplo Man Up que los buenos amantes del teatro recordarán estuvo en el festival hace un par de ediciones y es una propuesta realmente muy destacada pues esa es la propuesta de este domingo ahí está ese festival de teatro de Logroño gracias Jorge Quirante director del teatro bretón y nosotros nos despedimos ya nos vamos y queríamos mostrarles el Guggenheim que cumple 25 años con algunas de sus muestras nos despedimos el Guggenheim como les decimos que expone y exhibe su colección gracias y el Guggenheim y el Guggenheim y el Guggenheim